hola a todos y todas hoy os traigo una review en este caso desde el manga punzadas de fantasmas de Irokatsu Kara y de Junji Ito tiene creo que tiene las páginas 109 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice incluye un cómic completo una colección de cuentos ilustrados que te dan chillen de terror ilustrados por el príncipe del manga de terror Junji Ito contados por el coleccionista de misterios Hirokatsu Kihara relatos extraños la verdad es que me me ha encantado más era barato que ya valía 4,95 es de la editorial ediciones y la verdad es que nos va contando lo primero de todos relatos escritos pero que trae ilustraciones de este tipo y son creo que ocho nudos de datos cortos que la verdad es tan genial los japoneses para estos son los mejores en mi opinión y además al final del todo nos trae una historia de manga dibujada que está genial si os gustan las historias de terror de verdad las de terror tipo japonés o si estáis cansados las típicas historias de terror este os va a encantar además es barato se lee muy muy rápido y os lo recomiendo a todo el mundo y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí